Los vientos a la pasión, no se quede en su cama, se le notan las ganas Y aunque no amanecido, muy tempranito se va a entrenar Es un nobebebrero, un alcón montañero Que sube ligero en las montañas, se le reina Se los digo yo, que me llevan llanto Esa es la emoción de ser colombiano Gracias mi chino Gracias mi chino Es toda la patria Venga chico que me va a dar Gracias mi chico Gracias mi chico Gracias mi chico Es un tipo colombiano Se vayan a ganar mucho arena Ahora la tengo 10 mil manos Y por este himno tan importante, homenaje que ha hecho a todos los ciclistas Y por el medio ambiente El día de hoy estamos todos comprometidos He sido identificado con la comunidad indígena Yo vivo en la montaña Y soy un gran montañero Y el día de hoy vengo a entregarle esta gran camiseta Me dirán Me dirán ¿Por qué no vine con dedicatoria? Porque lo suyo es que estuvieron con dedicatoria Pero he querido hacerle la dedicatoria con invitación a Boyacá a una mortal disciplina Y a mí Y por eso nos preocupa con la obra cual a la humanidad Y es una gran 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 viaja Y te joya con la webcam Con cariño, con agradecimiento y con honor.